Chile necesita un nuevo proyecto político que aprenda de las experiencias del pasado, sus éxitos y sus errores, que se levante sobre el sentido común y que nos permita recuperar el rumbo perdido. Un grupo, un partido, un movimiento político que no es capaz de elaborar una legitimación moral a través de un sentido de lo justo propio en sus propuestas, que logren convencer, persuadir, seducir a las mayorías, perdura poco en el tiempo. Y ojalá también darle sustento a un proyecto político que quiere construir este segundo piso de la casa. De alguna forma en Chile hemos venido construyendo el primer piso de la casa, pero Lucía lo decía muy bien, todavía Chile no es un país justo. Pero si hay algo que a mí me gustaría convencerle más que eso, porque me alegro que estemos muy convencidos todos los que estamos en esta mesa, es lo imperioso de deshacer la reforma educacional. Nosotros tenemos que ser capaces de construir una sociedad más segura, yo creo que hacia ahí deberíamos orientar el debate. Y ahí el Estado está al debe, y más todavía a la izquierda, que la seguridad para ello le genera complejo. Ojalá que esa economía social de mercado no sea solo un eslogan, sino que de verdad sea un proyecto del país. Este tiene que ser el impulso que vuelva a reconstruir las confianzas de este país, para que Chile recupere el rumbo. Gracias.